Partiendo de la base del efecto anterior, vamos a jugar un poco con esas características y lograr otros efectos como el que vemos aquí de expandir el borde hacia afuera. Vemos que cuando pongo el ratón por encima, ahí vieron, se forma un borde que crece, expande, sale y rodea a todo el elemento, creando una diferencia entre el fondo y el elemento a través de ese borde, porque vieron que aquí si se alcanza a ver el violeta del fondo, así que ahí está el contraste que se ve el fondo, el borde que contrasta, otra vez el fondo y después el elemento. Bueno pues vamos a ver cómo se hace este efecto. Puesto que se basa en la idea anterior, voy a desarrollarla rápido, explicándola así un poco, un poco velozmente, porque la explicación más detallada de cómo es el funcionamiento, pues ya está en el video anterior, entonces aquí simplemente me creo el nombre de la clase, Expansión Borde, le doy su Position Relative, que es lo que va a necesitar, y lo dejo ahí preparado. Y ahora ya así, aquí en Expansión Borde, en el Before, voy a crear ese borde, así que le pongo aquí su Content, el Position Absolute, para que lo pueda posicionar, ahí ya veremos cómo, el borde son 4 píxeles, sólido y blanco, perdón, voy a actualizar esto para que vean que de entrada no tenemos nada, ahí, sólido y blanco, y ahora ya aquí lo que tenemos que hacer es el posicionarlo, entonces, en este caso, como quiero que de entrada se esté mostrando el borde, sólo que después se hará crecer, pues de entrada ya lo voy a poner en la Posición 0, el Bottom también en 0 píxeles, y aquí vemos cómo ya se me ha formado un grosor de 8 píxeles, que ya en el video anterior les expliqué por qué es de 8 y después de 4, y aquí le vamos a posicionar en 0, y en el Right también en el 0, bien actualizo, ya tengo todo el contorno, ya está el contorno definido, bien, ahora aquí no vamos a jugar con la opacidad, como en el caso anterior, porque va a estar siempre visible, sólo que cuando se haga el Hoover se tiene que ensanchar, entonces, es tan sencillo, como que una vez que tenemos ya esto listo, aquí, crear la expansión en el Hoover, así que pongo aquí, la expansión borde, cuando se haga el Hoover, en el Before, que es lo que va a cambiar, va a cambiar todas las coordenadas en las que se rige ese borde para posicionarse, si están en el 0, 0, 0, 0, en el 0 del Top, 0 del Bottom, 0 del Left y 0 del Right, las vamos a poner salidas por fuera para que parezca que aumenta, entonces, ¿cómo hacemos eso?, pues en el Top, la cambiamos a menos 8 pixeles, por ejemplo, vamos a ver como sería esto, actualizo, y cuando posa el ratón, vieron, el Top ya cambia, bueno, pues igual que cambiamos el Top, cambiamos todas, cambiamos el botón, a menos 8 pixeles, actualizo, y ahí lo tengo, ven que las transiciones son bruscas, como ya saben, es por defecto, como se hace siempre, la transición automática, si no le especificamos ningún tiempo de duración, es lo que nos vamos a encontrar, así que bueno, pues ahí vamos a poner esa transición, y ahora ya, ahí vemos como si crece, bien, va creciendo poco a poco, y ya igual que hemos cambiado el Top y el Button, pues igual, cambiamos el Left de una, no vamos a hacer las pruebas, de una, cambiamos el Left y cambiamos el Right a menos 8 pixeles, perdón, ahora sí, actualizo, y ahí lo tengo, igual muy lento, 0.5, quizás, 0.3, si no, le da más agilidad, más viveza, bien, pues ahí lo tenemos, era sencillo, ¿vieron?, recuerdan lo que les dije al principio de todo el curso, poniéndoles el ejemplo de que esto es como el truco, un truco de magia, que cuando se sabe el truco, ya no tiene tanta gracia, pues es, es quizás lo que puede pasarnos con estos efectos, que uno lo ve y dice, ah, pues no era tan complicado, pero, recuerden, siempre, es más impacto en el usuario que no conoce, como se ha hecho, que el que ustedes van a tener el impacto sobre ustedes, que si lo conocen, así que, recuerden, que siempre, van a causar una sensación más, más impactante y más interesante, en la gente, así que, estos efectos, de verdad, son muy usados, tienen mucho, mucho gancho, y están muy bien, y bueno, los pueden implementar, pero recuerden, implementenlo cuando quieren provocar las sensaciones, que ese efecto produce, cada efecto produce una sensación, así que, piensen que quieren lograr, y que efecto logra ese objetivo, bien, pues vamos a ver ahora, una variante de éste, en el siguiente, en el siguiente vídeo, que ya va a ser aún mucho más rápido, porque ya tienen más base, pero también es interesante, para que la puedan usar como otra alternativa más, vamos con ello. Gracias.